justicia poética extrema izquierda agresora de mujeres editorial los irreverentes la inferioridad de la izquierda es palmaria es moralmente atónita ideológicamente sucia estéticamente asquerosa y discursivamente repugnante con la llegada del siglo 21 se experimentó un reverdecimiento y el discurso socialista la caída del régimen soviético de comienzos de los 90 en mala hora no sepultó de una vez y para siempre a esa ideología puerca que tanto dolor y suprimiento lo ha causado a la humanidad completamos dos décadas registrando la invasión de espacios políticos por las corrientes progresistas involucionistas para ser descriptivamente precisos en diferentes democracias occidentales y llegaron como matones de barrio manopla en la diestra y garrote en la siniestra a ajustar cuentas amedrentando a los demócratas los acoquinaron con sus insultos e improperios y en un santiamén impusieron una nueva colección de costumbres absolutamente subversivas desempolvaron los cuadernillos de gransi reeditando las de fantasías del marxismo cultural construyeron e impusieron un discurso cargado de simbologías y de mensajes absurdos hasta el idioma español terminó pisoteado con esa majadería del lenguaje inclusivo los progres delinearon el discurso de la ideología de género que sirve de fundamento para el cacareado combate contra la imaginaria violencia machista según esos psicópatas los cobardes miserables que golpean maltratan y abusan de las mujeres lo hacen porque ellas son mujeres falso un hombre que abusa física y psicológicamente de una mujer es un agresor y un canalla nada más allá la extrema izquierda contemporánea halló en la reivindicación del feminismo un filón inagotable sus principales líderes de la noche a la mañana se convirtieron en vehementes voceros de aquellas que sentían que la cultura patriarcal y el machismo las vejaba pamplines quienes alzaron la voz por ellas que se concentraron en perseguir a los hombres por ser hombres y implementar normas absurdas resultaron ser unos perfectos degenerados y agresores en colombia el de holman borris hoy convertido en jefe la propaganda oficial es el caso más rutilante pero no el único en este preciso instante están apareciendo denuncias contra diego cancino presidente de la sae entidad que administra los bienes incautados a la mafia una mujer que trabaja para él asegura ser víctima de acoso sexual mauricio liscano ministro de tic también ha sido señalado por comportamientos abusivos contra mujeres el delincuente armando benetti hace un par de meses volvió a hacer noticia por cuenta de la paliza que le propino a su ex esposa evento en el que la madre de sus hijos menores casi pierde la vida utilización política del discurso feminista en españa llegaron al extremo inaudito de aprobar una ley en la que un hombre denunciado le hace bien denunciado por agredir a una mujer queda a puertas de la sentencia condenatoria se aplica la fórmula de yo te creo hermana abundan los casos de que hombres que han tenido relaciones consentidas terminan condenados porque su pareja resuelve alegar que se sintieron agredidas no es necesario aportar evidencias con el mero testimonio suficiente para acabar con la vida del pobre miserable que tuvo la mala hora de relacionarse con la desquiciada denunciante la nueva izquierda homenajeando al régimen stalinista ha usado en la cancelación del enemigo como una herramienta de primer orden aquel que no piensa como ellos debe ser borrado agobiado perseguido insultado maltratado física y moralmente hasta llevarlo a la locura o a la muerte al enemigo dicen ellos debe eliminarse le al precio que sea el que no milite en sus filas debe recibir la respectiva dosis de violencia moral y física y si el desgraciado por casualidad es denunciado por haber tenido algún tipo de comportamiento machista mejorado uno de los más alevosos promotores de esa oleada violenta ha sido un tipejo de poca monta un sujeto físicamente repugnante por su tardío desarrollo llamado el ñigo rj otro la la calle de los comunistas pablo iglesias y juan carlos monedero abundan los registros periodísticos en los que el individuo de marras figura estimulando la eliminación de rivales alentando la reivindicaciones feministas exigiendo inmisericordias castigos contra los que él acusaba de ser abusadores cuando la extrema izquierda de su país emprende acciones violentas contra pacistas el rejón celebra las vías de hecho calificándolas como expresiones de justicia poética el pueblo el redento escarmentando sin piedad a los imaginarios agresores se valoran ponderadamente las evidencias contra el señalado no eso no importa es accesorio basta con que alguien lo diga así sea de manera anónima para pavimentar el camino hacia la condena pues bien entre cielo y tierra no hay nada oculto a finales de la semana pasada el rejón sorprendió a los españoles con un comunicado de prensa en el que anunció su retiro definitivo de la política española dijo sentirse agobiado y ser víctima del modelo capitalista y paternalista que rige al mundo basura pura y dura a los pocos minutos de publicar su dimisión empezaron a ser revelados los testimonios de muchas mujeres que dicen haber sido abusada sexualmente por ese degenerado en un abrir y cerrar de ojos el rejón cayó en el hoyo que el mismo cabo no tiene derecho a la prensa y ni siquiera a su versión de los hechos está irremediablemente condenado no importa que muchas de las supuestas víctimas estén narrando hechos que ocurrieron hace varios años porque callaron durante tanto tiempo porque algunas de ellas según corroboran los registros públicos continuaron interactuando amigablemente con él a través de las redes sociales después de haber sufrido la agresión sexual al decir popular que rejón coma de su propio cocinado eso sí es justicia poética porque no pone de presente la sociedad del perverso socialista corriente putre pacta en la que militan personas de la peor condición humana